Los Estados Unidos designaron como enviado especial para el proceso de paz a uno de los hombres con mayor experiencia en el hemisferio. Me refiero al señor Bernie Aronson. El señor Aronson viene de trabajar con los gobiernos del presidente Bush, del presidente Clinton, y ahora con el presidente Barack Obama. Estuvo con los dos presidentes Bush. Pues el galardonado señor Aronson, que ya recibió la medalla por servicio distinguido, el más alto honor que concede el Departamento de Estado, ha sido un gran aliado del proceso de paz. Y por eso, ante la noticia que ha llegado desde La Habana, pensamos en saludarle. Mr. Aronson, thank you very much for this communication and good morning. Thank you, good morning. We have good news from Havana. Yes, we do. Yes, a good day. Mr. Aronson, how do you see the next weeks, the next steps in the Colombian peace process? How do you see what is going to happen after the announcement that is being made today? Well, a number of things will happen, the most important of which is that the Colombian people will have a chance to voice their view about the courts and be fully educated about what is in the agreement. Bueno, ahora nos sigue, ya pasamos la etapa de negociación. Nos sigue la etapa de implementación. Es muy importante el proceso que sigue de educar a la gente acerca del proceso de paz para que ellos puedan votar, para que los colombianos podamos votar, como lo ha prometido el presidente Santos. Pero bueno, también hay que ser muy rigurosos en cómo implementamos lo que se ha acordado entre ellas, la dejación de las armas. El señor Aronson y el secretario de Estado John Kerry han dicho en múltiples oportunidades que Simón Trinidad no hace parte de este proceso. Pero dentro de toda la emoción de la noticia de esta medianoche, ayer salió Jesús Santrich a decir que sin Simón Trinidad, pues las cosas todavía están en borrador y la posibilidad no es del todo real. ¿Qué opinan ellos sobre esta declaración de Jesús Santrich? Mr. Aronson, Secretary Kerry, as well as yourself, he said that Simón Trinidad has nothing to do at all, is not involved in any way with the agreement of a peace accord. However, Jesús Santrich has said that without Simón Trinidad, this possibility is still cloudy. What do you think about what Mr. Santrich said? I think what's important is what the leaders of the FARC say, and they've signed an agreement, and it does not have any provision regarding Mr. Trinidad. Mr. Aronson, he said that what we are interested in what the leaders of the FARC say in the agreement, and that until now doesn't have a position regarding this. That's what we have said, Felix, no have to stop the door at what they say in the door. Mr. Aronson, during decades, the United States has considered a las FARC as a terrorist organization and as one of the biggest drugs. Do you think that they are going to stop being it? Mr. Aronson, the United States, 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 has considered the FARC as a humongous terrorist organization and drug trafficking organization. Will they stop being considered as such now that this agreement is reached? Well, the proof will be in the implementation, but the FARC is committed to give up armed rebellion, to give up its weapons, to demobilize as an army, and to become a lawful political process, a lawful political party. You know, if those steps happen, Secretary Kerry has made it clear that the conditions that led to this designation would be subject to review by the United States government. Esa designación va a ser revisada dependiendo, pues, más tarde, y depende de cómo se lleven a cabo, de nuevo, la implementación. Las FARC han dicho que van a dejar sus actividades ilícitas y en ese sentido, cuando eso ocurra, o así como el secretario Kerry lo ha dicho, dejarán de ser considerados como... Señor Aronson, usted y otras voces importantes en los Estados Unidos han tratado en medio de las diferencias de involucrar a Álvaro Uribe en este acuerdo. ¿Estados Unidos va a continuar con esa intención? Mr. Aronson, in the midst of all the difference that exists, you, the United States, and Secretary Kerry, and you as part of your involvement of the peace process have involved President Uribe in this whole process. Is this going to keep on happening? Well, I think the negotiating process is over now. Now, you know, President Uribe will continue to play a role as a senator and a political leader in Colombia, and he's made his views known, but that doesn't really involve the United States any longer. No, prácticamente no, de ahora en adelante. Él tiene una voz como senador, pero no involucra a los Estados Unidos de ahora en adelante. A propósito del expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido muy crítico del proceso, también ha sido muy crítico de la participación del señor Aronson, y preguntó lo siguiente, ¿qué intereses comerciales ha tenido o tiene en compañías que han sido concesionarias para explotar recursos naturales en Colombia en zonas donde volvieron al dominio de las FARC, o vinculadas a la industria del café con socios cercanos al ex presidente de la República? ¿Qué le respondería él a estos cuestionamientos sobre intereses personales del señor Aronson en zonas que tienen que ver con las FARC? Mr. Harrison, talking, speaking about former President Uribe, you know, there have been some accusations that you have some personal interests in the areas where companies could exploit some natural resources in Colombia. Those accusations, we'd like to ask you about how you feel about them, and what is your response to them? No, there's nothing to comment on. I'm just doing my job that the president, the secretary of state, have asked me to do. No hay ningún interés, ¿no quieren comentar de eso? Él simplemente hace el trabajo que el secretario de Estado, Kerry, le ha mandado a hacer. ¿Pero él tiene esos intereses comerciales en Colombia? Mr. Aronson, but would you have such commercial interests in Colombia? All of my interests are available on our website. They have been for years. There's no secrets. This was thoroughly reviewed by the State Department. There is no conflict of interest. And nobody has ever suggested that there is one with any facts behind it. So it's not worth a conversation. Dice que no amerita una conversación, que no hay hechos detrás de las acusaciones y las personas que las hacen no se pueden basar en ningún hecho y que todos sus intereses son los que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos que son. Hay otras voces en el Congreso de los Estados Unidos que se oponen a este acuerdo. Por ejemplo, el congresista Carlos Curbelo ha repetido reiteradamente que el régimen de la isla sigue apoyando el terrorismo al ofrecer santuario a terroristas de las FARC y la ETA. ¿Qué le responde o qué comentarios tiene frente a estas críticas de congresistas de los Estados Unidos? Mr. Aronson, criticism also comes from members of Congress members in the U.S. One of them is Carlos Curbelo, who says that Cuba supports terrorism, specifically in this case referring to the FARC. What would be your message or your response to such criticism coming from these members of the U.S. Congress? Well, we have a democracy and each member of Congress is free to express their views. What I think is most noteworthy is that Colombia has enjoyed bipartisan support from the Congress for 20 years and I think that bipartisan support continues. Mr. Aronson, thank you very much for your time and for your support to the peace process. Have a good morning. Bye-bye. Es Bernie Aronson, el enviado especial, que me da la impresión por sus respuestas que ya está, o sea, ha terminado su misión, ¿no? Sí, breve en todas las respuestas. Sí, no, no, eso es cosa de los negocios, eso es cosa de la web, ¿no? No, él dice que están en la web y que él considera, y que el Departamento de Estado consideró que no había conflicto de intereses, pero ha sido un tema sin duda de discusión. Bueno, sobre la pregunta de Ismael de las críticas, dijo que Estados Unidos es una democracia. Sí, los senadores pueden opinar lo que ellos quieren, sin embargo, hay un apoyo de ambos partidos en general en el Congreso hacia el proceso de paz. El señor Aronson, repito, ha sido el enviado especial y es una persona con una hoja de vida que viene de cuatro presidentes de los Estados Unidos. George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo y ahora Barack Obama. Con los cuatro presidentes ha trabajado en los temas del hemisferio occidental. Hay quienes consideran que es el embajador con mayor experiencia en las Américas. Gracias. 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 Gracias.